Ando buscando un ovillo Que del corral se salió, pero ay, ay, ay Tiene la cara morena, como la tiene mi amor Pero ay, 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 que risa me da El ovillo despuntado de la hacienda de Amobano Pero ay, 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 a más de cuatro vaqueros Les ha quitado lo mono Pero ay, 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 que risa me da El ovillo despuntado Del hierro del garambullo Pero ay, 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 que a más de cuatro muchachas Les ha quitado el orgullo Pero ay, 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 que risa me da Ando buscando un ovillo Que del corral se salió, pero ay, ay, ay El gusto que a mí me queda Que fue el mejor caporal Pero ay, 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 que risa me da Todos dicen que es muy fácil Y que me dejes Y te alejes para nunca más volver Yo te juro que te espero hasta la muerte Porque nunca he dejes para otra mujer Cuando escuches el murmullo de las olas Mis canciones muy a solas te enviaré Y aunque el tiempo me atormente y me contene Cada instante más y más te acordaré Música Música En las noches que contemples las estrellas Nunca pienses que jamás te olvidaré Que ni el mar, ni el firmamento, ni sus piedras Son tan grandes que el amor que te juré Y te pido con el alma muchas veces Por tu madre no me dejes de querer Y me abraces con locura y que me beses Por si acaso no te vuelvo más a ver Música Cuando llores y te hiere el sufrimiento De un amor que te desgarra el corazón No te olvides que te di mi juramento De entregarte solo a ti mi adoración Y si acaso un desengaño te regresa Abrazado a mi tristeza me verás Con el alma hecho a pedazos por tu ausencia Esperando que algún día regresará Música Música A donde quiera que voy me acuerdo de ti Música En donde quiera que estoy te estoy mirando Música El viento me trae tu voz Música No hay música que oiga yo Que no me deje llorando A donde quiera que voy me acuerdo de ti Música Mi alma se muere por ir juntito a tu alma Música El mar sin agua no es mar El sol sin luz nunca es sol Y yo sin ti no soy nada Música Que tierra pisando está Estrella te alumbrará Tu camino bueno o malo Música Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano Música Música A donde quiera que voy me acuerdo de ti Música Mi alma se muere por ir juntito a tu alma Música El sol sin luz nunca es sol Y yo sin ti no soy nada Música Que tierra pisando está Que estrella te alumbrará Tu camino bueno o malo Música Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano Música 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 Ya perdí la esperanza de que vuelvas a mi Música 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 Ya perdí la esperanza de volverte a besar Música Hoy que me he convencido que mi pobre vida no te importa ya Pero sigo sufriendo de pensar en tu olvido Mi vida es muy triste porque ya te he perdido Y perdí la esperanza de volverte a besar Al estar convencido que mi pobre vida no te importa ya Y perdí la esperanza de volverte a besar De volverte a besar Al estar convencido que mi pobre vida no te importa ya Como haré para olvidar Esta pena que me mata Me tocó por traicionar Sé muy bien, he sido ingrata Una tarde en el papá De entregué mi corazón No lo pude remediar Le jugué traición a Juan con el hijo del patrón La promesa de su amor La promesa de su amor Como luz me envolvió Qué tristeza y qué dolor Se me fue y me abandonó Hoy en la vida Hoy en medio del trigal En la milfa y el jacán Lo que más me falta el alma Es mirar Es mirar Llorando a Juan La promesa de su amor Como luz me envolvió Como luz me envolvió Qué tristeza y qué dolor Se me fue y me abandonó Hoy en medio del trigal Hoy en medio del trigal En la milfa y el jacán Lo que más me falta el alma Es mirar Llorando a Juan Música Música Esto que voy a contarles a mí no me lo contaron Que por el amor de un hombre dos hermanas se mataron Que como dos bravas lembras ahí tiradas quedaron Rosalba dice a su hermana ese hombre me pertenece María Asunción le contesta eso a mí no me parece Primero vamos a ver cuál de las dos lo merece En una baraja nueva como taúres jugaron El cariño de aquel hombre en un albur lo acostaron Cuando Rosalba perdió ahí fue donde la empezaron Como no supo perder se levantó enfurecida Ahora no más por capricho yo de ser la preferida Pues este hombre ha de ser mío aunque me cueste la vida María Asunción irritada resuelta le contestó Eso que acabas de hablar eso mismo digo yo No creas que te tengo miedo y a la hora se nos llegó Se agarran apuñaladas como dos piedras sangrientas Ya nadie pudo evitar aquella lucha maldita Como a las tres de la tarde ya las dos estaban muertas Te digo adiós para no volver Me voy llorando por ti mujer Adiós, adiós Tú eres la causa del sufrimiento Que llevo dentro del corazón Me alejaré cuando salga el sol Y entre montañas me perderé con mi canción Me iré del rancho donde he nacido Dejando el nido de amor que fue Y cantando por la pradera lo que yo siento por tu querer Para que el viento con la colera repita siempre mi padecer Y si te encuentras un pajarillo Que al pie de un árbol ya muerto esté No te conduela a buscar su nido Que por tu amor me moriré Ay, 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 quieto amor Siento dentro del alma de no querer perder tu amor Ay, 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 sale el sol Y tras de las montañas mi corazón te dice adiós Ay, 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 quieto amor Siento dentro del alma de no querer perder tu amor Ay, 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 sale el sol Y tras de las montañas mi corazón te dice adiós Música Música Porque la gente vive criticándome pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándome Porque la gente vive criticándome pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy del hombre Pero no sabiendo que yo soy del hombre Que tengo un hermoso y lindo café Música Música Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy del hombre Que tengo mi vida bien asegura Pero no sabiendo que yo soy del hombre Que tengo mi vida bien asegura Música 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 Ya tus caricias no son como antes Ya tus caricias no son para mí Cuando me miras vos me amenazas palabra de hombre verdad que sí Música Tú me abandonas Dios es testigo y te las pasas no se con quien Y vos todito Y vos todito Y vos todito Lo que te digo Lo que te digo Lo que te digo Para ti no es malo ni te hace bien Música Música Porque todo todo y siempre vivo no más para ti Aunque me engañes y me hagas modo lo paso todo por Dios que sí Tú me abandonas Tú me abandonas Dios es testigo y te las pasas no se con quien Y vos todito Vos todito Vos todito ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Para ti no es malo ni te hace bien Música Música El viento lleva muy blancas nubes y yo quisiera como ella ser Música Andar el mundo que el vuelo fuera para ver si puedo volverte a ver Música Tú me abandonas Dios es testigo y te las pasas no se con quien Y vos todito Vos todito Vos todito Música Hay de mañana para adelante si tú no me amas será mejor Música Ahora he pensado en abandonarte porque tu amor me salió traidor Música Como la hoja del árbol que con el viento quería escuchar Así quisiste hacerlo conmigo pero de mi no te has de burlar Música O blanca flor de amapolita tú que trasciendes junto al gozar Música Hoy he pensado en abandonarte porque tu amor me salió traidor Música Eres como la chupa rosa que va chupando a nuestro adentro Música Hoy he pensado en abandonarte porque tu amor me salió traidor Te digo adiós para no volver Me voy llorando por ti mujer Me voy llorando por ti mujer Adiós, adiós Tú eres la causa del sufrimiento que llevo dentro del corazón Me alejaré cuando salga el sol Y entre montañas me perderé con mi canción Música Me iré del rancho donde he nacido Me iré del rancho donde he nacido Dejando el nido de amor que fue Y... Cantando por la pradera lo que yo siento por tu querer Para que el viento con la arboleda repita siempre mi padecer Y si te encuentras un pajarillo que al pie de un árbol y al muerto esté No te conduela buscar su nido que por tu amor me moriré Ay, 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 quieto amor Siento dentro del alma de no querer perder tu amor Ay, 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 sale el sol Y tras de las montañas mi corazón te dice adiós Música Música Ay, 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 quieto amor Siento dentro del alma de no querer perder tu amor Ay, 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 sale el sol Y tras de las montañas mi corazón te dice adiós Música 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 La más bonita del pueblo Rosaura siempre lo fue Tenía muy largo el cabello, sus labios como un claver Música Tenía de ingrata la cama con lumbre siempre jugó Por ser coqueta y liviana muy triste muerte encontró Música A la orilla de una presa a eso del anochecer Música 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 En una noche de junio la gente ruidos oyó De dos que andaban nadando Después nada se escuchó Música Al otro día muy temprano Ahogado Abel se encontró Música Pero el cuerpo de Rosaura nunca en la orilla salió Música 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 Nabor huyó a la montaña y al pueblo nunca volvió Música Su cuerpo hallaron colgado Su cuerpo hallaron colgado De un árbol que se secó Música Música Cantando esta gran lucha y su ropa van a lavar Los toros bajan al agua Hay patos en el lugar Música Música En medio de aquella presa Donde Rosaura se ahogó Música Entre las flores y el oro Música 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 Con tres gotas de rocío Brillaba una blanca flor Así estaba la mañana Cuando engañaste a mi amor Si piensas que estoy sentido Si piensas que estoy sentido Porque tienes un nuevo amor Antes vivo agradecido Que otro me haya hecho el favor Tanta ingrata, tan telosa Yo te enseñaría Querer Querer Con la más amiga tuya Me voy a comprometer Creías que con tus desprecios Me ibas a hacer padecer Así como me pagaste Te voy a corresponder Música Soy como el agua del río Todo se me va a correr Como con nadie me engrido A nadie siento el perder Si piensas que estoy sentido Porque tienes a quien querer Yo también Yo también Tengo a mi prieta Que sabe corresponder Antintrata cautelosa Yo te enseñaría Vamos a ver Que querer Con la más amiga tuya Me voy a comprometer Creías que con tus desprecios Me ibas a hacer padecer Y la chanta que yo tiro No la vuelvo a recoger Así como me faltaste Te voy a corresponder Música 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 Como paloma que va guerrante Sin rumbo, fijo y sin dirección Navego y cruzo los ríos y mares Sin pan, ni abrigo, ni protección Música De sur a norte cual un bohemio Puse la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo En vano es todo pobre de mí Música Perdí a mis padres cuando era un niño Y en este mundo solo quedé Música Desde ese instante Vago sin rumbo Y hasta la tumba descansaré Música No tengo padres, hijos, ni hermanos Y ni el cariño de una mujer Soy en el mundo tan desdichado Que lloro a solas mi padecer Tuve a mis hijos y me dejaron Tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron No hay quien se duela de mi sufrir Elejo al cielo mis oraciones Para que calmes y a mi sufrir Ay Dios eterno no me abandones Dame la calma y el porvenir Música 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 Desde hace tiempo que estoy sufriendo Por un cariño Por un cariño que ya perdí Desde hace tiempo que estoy muriendo Música Porque no puedo vivir así Música 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 Porque la gente vive criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo cafetal Música Nada me importa que la gente diga que no tengo plata Que no tengo plata Que no tengo nada Que no tengo plata Que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo mi vida bien asegura Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo mi vida bien asegura Música 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 Yo te perdono todo y te aseguro que no te guardo ningún rencor Sí, te perdono todo, quiero que lo sepas que fue por amor Voy a cantar un corrido que traigo en el corazón Tragedia que ha sucedido, del teniente y par salió Eran muy buenos amigos, los dos estaban tomando Y se veían muy tranquilos, las sinfonolas tocando Una mujer cantinera que se ofreció acompañarlos Por ser bonita la güera, con besos quiso engañarlos A ti te quiero por macho, dijo la güera al teniente Pero tu amigo es muchacho y pueda que sea valiente Al escuchar los amigos que los amaban los dos Se vieron como enemigos y levantaron la voz Los dos sacaron pistola, la bala, la cera, se oyó Cayó el teniente y la güera también murió, man cayó La sinfonola tocando mientras los tres se moría Y hoy a la modesta y a la gente la noche sombría Aquella horrible tragedia que hoy toca la sinfonola Toda la gente recuerda por una mancornadora Yo no sé lo que me has dado, yo no sé lo que me has hecho Pero sé que no hay derecho a no dejarme vivir Tus ojos se me han quedado clavados aquí en el pecho Mi corazón no hay derecho, dice tu nombre al latín Le pido a Diosito calma Pa' dedicarme a su vida Si ya me robaste el alma ¿Qué más me puedes quitar? A veces el sol de invierno nos quema con su calor A veces es un infierno el cielo de nuestro amor Tú no quisiste quererme No quieres y no te obligo El tiempo que es buen amigo Me dirá por qué razón Me dirá por qué razón Tarde para convencerme Que la roca no se ablanda Que el corazón no se manda Ni hay santo sin devoción Le pido a Diosito calma Pa' dedicarme a olvidar Si ya me robaste el alma ¿Qué más me puedes quitar? A veces el sol de invierno nos quema con su calor A veces es un infierno el cielo de nuestro amor Ay, de mañana para adelante Si tú no me amas será mejor Ahora he pensado en abandonarte Porque tu amor me salió traidor Eres como la hoja del árbol Que todo el tiempo querías volar Así quisiste hacerlo conmigo Pero de mí no te has de burlar Pero de mí no te has de burlar Es como la hoja del árbol Que todo el tiempo querías volar Así quisiste hacerlo conmigo Pero de mí no te has de burlar O blanca flor de amapolita Tú que trasciende Tú que trasciendes junto al gozar Y no te has de burlar Hoy no te has de burlar Hoy no te has de burlar No te has de burlar ¡Suscríbete al canal! 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 que en los amores tener dinero de nada sirve. Después de todo no eres culpable, jugar con lumbre fue tu pecado. Ya no te acuerdas que hace dos años eras la esposa de un diputado. Ya te creías luna del cielo porque en la tierra todos te amaban. Nunca pensaste que con el tiempo por presumida te abandonarás. Maldita cobarde dejaste mi vida, dejaste mi vida sin una ilusión. Que has ido muy lejos a andar por el mundo haciendo pedazos mi fiel corazón. Yo siempre fui bueno, muy bueno en la vida, pero fue el destino el que nos separó. Ahora me quejo, me sigo quejando de ver esta suerte que a mí me tocó. Me siento tan solo, tan solo en la vida, sufriendo esta herida por este querer. Ahora recuerdo las horas felices que pasen la vida con esta mujer. Ella anda contenta con otros amores. Están cambiando mi vida por dicha y placer. Así son las hembras, no tienen conciencia, nos cambian muy pronto por otro querer. Si tarde o temprano quiere arrepentirse, ya será muy tarde para remediar. Si algún día regresa y piensa buscarme, tendrá que encontrar ocupado el lugar. Me siento tan solo, tan solo en la vida, sufriendo esta herida por este querer. Ahora recuerdo las horas felices que pasen la vida con esta mujer. Esto que voy a contarles a mí no me lo contaron. Que por el amor de un hombre, dos hermanas se mataron. Que como dos bravas hembras, ahí tiradas quedaron. Rosa Alba dice a su hermana, ese hombre me pertenece. María Asunción le contesta, eso a mí no me parece. Primero vamos a ver cuál de las dos lo merece. En una barata nueva como taures jugaron. El cariño de aquel hombre, en un albur lo acostaron. Cuando Rosa Alba perdió, ahí fue donde él empezaron. Como no supo perder, se levantó enfurecida. Ahora no más por capricho, yo he de ser la preferida. Pues este hombre ha de ser mío, aunque me cueste la vida. María Asunción irritada resuelta le contestó. Eso que acabas de hablar, eso mismo digo yo. No creas que te tengo miedo, y a la hora se nos llegó. Se agarran apuñaladas como dos piedras sangrientas. Ya nadie pudo evitar aquella lucha maldita, como a las tres de la tarde, ya las dos estaban muertas. ¡Ay, pero qué chiva más civilizada! La chivita tuerta que tiene Don Toño, por la mañanita muy acicalada. El chivo de Pablo, Neva y del Milue. La chiva de Don Toño, se pinta y se hace el moño. ¡Qué barbaridad! La chiva de Don Toño, se pinta y se hace el moño. ¡Qué barbaridad! ¡Meeeeee! La chiva de Don Toño, se pinta y se hace el moño. ¡Qué barbaridad! La chiva de Don Toño, se pinta y se hace el moño. ¡Qué barbaridad! La chiva de Don Toño, se pinta y se hace el moño. ¡Qué barbaridad! La chiva de Don Toño, se pinta y se hace el moño. La chiva de Don Toño, se pinta y se hace el moño. No me importa nada que la gente me critique, que ella está muy vieja y que no debo casarme. Si los muchachos vienen a mí, entregándome el corazón. En esta vida yo he de gozar, y he de amarlos con gran pasión. La chiva de Don Toño, se pinta y se hace el moño. ¡Que los muchachos por eso han de rogarme! ¡Que los muchachos por eso han de rogarme! Si mi dinero he de disfrutar, con los que andan de vacilón. He de buscar quien me veste más, aunque muera de la emoción. ¡Que los muchachos por eso han de rogarme! Los que andan de vacilón. He de buscar quien me veste más, aunque muera de la emoción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!